Damas y caballeros, ahora seguimos representando el talento italiano. El baile, la belleza, la precisión, la excelencia. ¡Fuerte, fuerte el aplauso, con Ricardo Issa! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! Andiamo a cercare insieme le parole per amare. ¡Fuerte, fuerte el aplauso! Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo. Como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Como una huella que no se apaga, como una piedra que nace polvo. ¡Fuerte, fuerte el aplauso! 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 ¡Fuerte, fuerte el aplauso!